Chararan chan, 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 tengo una porra wiki, si, pues anda que la mía hijo, tengo una porra wiki que ya te gustaría compañero, hola, que es esto, esto es aviones contra RPGs, aviones contra RPGs, y esto como lo van a, esto lo van a ver en los dos canales, Fargan, puede ser, esto lo van a ver en los dos canales, y, y con porra, incluida, claro, o sea, pueden ver ambas pistas a la vez, o sea, pueden ver como tú estás en el avión ahora mismo, y como yo estoy allí, reventándote con el RPG, ¿no? Puede ser, puede ser Me gusta, me gusta, me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pues yo te estoy diciendo que, según vencas, te voy a meter lo que es el misil Eh, lo vas a meter, ¿no? Sí, en la boca, por así decirlo La boca, eh, bueno, vale, vamos a, vamos a verlo eso, porque eso me apetece verlo No huyas, no huyas Te voy a decir una cosa, a mí me llamaban el avionista ¿El avionista? Hicieron una serie conmigo en Antena 3 Ah, ya decía que me sonaba, cabrón Te sonaba del... ¡Del avionista! El avionista, ¿cómo ha estado? No me veo muy fino, eh, el avionista Ha pasado a 13 metros ¿Qué dices, 13 metros? Si te he peinao, si ahora mismo llevas un peinao nuevo Sí, sí, no, ya lo de siempre El avionista ¡Uy! ¡No! ¿Han muerto? Sí, claro, pero te has suicidado, eso no cuenta ¿Cómo que no cuenta? ¿Qué te pone perdedora? A mí cuenta, así, ¿y a ti? Yo también Bueno, pues hemos perdido a los dos Pues ya está ¿Hemos perdido a los dos? No pasa nada, no pasa nada ¿Cómo te suicidas para tener la ronda? No, no, en realidad, en realidad quería aterrizar En plan, voy a aterrizar, tal Aterrizar a 300 por hora, ¿no? Eh, sí Es que soy un temerario La verdad es que soy bastante temerario en esos aspectos Pero bueno Hay veces que sale bien, ¿eh? Hombre, sí Hay veces que sale bien Pero yendo a 300 por hora no creo que te salga muy bien Bueno Hay veces que sale bien ¿Te has salido alguna vez a aterrizar a 300 por hora o qué? Siempre, casi siempre De hecho, esta ha sido la única vez que he explotado Ah, joder, curioso De miles y miles que podré llevar de aterrizaje forzoso, ¿sabes? Es increíble lo tuyo, ¿eh? Es increíble lo tuyo Sí, porque yo en la vía real tengo una avioneta, de hecho ¿Ah, sí? Sí, sí Tengo una avioneta y voy volando por ahí ¿Tú has visto recorrer el mundo en 80 días? Ese eras tú, ¿no? El Willy Fong No, ese, no, era mi primo Pero, pero yo, pero yo le vi en la tele, te lo juro ¿Ya está desbuegado? Sí, sí Es muy rápido ¡Cómete eso, pala, cómetelo! Es muy rápido, Willy No, no, no me lo va a comer Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Tú tranquilo, tú tranquilo Tú tranquilo que vas a pillar, vas a pillar Tú no te preocupes ¿Estás preparado, Willy? ¿Qué tal al aeropuerto de Trevolo o qué? Sí, porque este avión He que decir que es un poco lentísimo Vale, ahí va ¿Dónde estás? Está aquí Madre mía, tú, que me he ido Me he ido ¿Dónde vas, hijo mío? Me he ido, me he ido, me he ido Espérate Todavía no sé dónde estás ¿Tú no decías que sabías conducir avionetas? Eh, perdona, Wiki Eh, atento ¿Dónde vas? Pero, hijo mío, pero si estás Se cago en la puta vida Pero, ¿qué haces? Nada Pero, Farad Es que tengo que coger la referencia del edificio Que si no, no, si no me pierdo Si no me pierdo Ya voy, ya voy La referencia del edificio Mirale, tú Está muerto Ya voy, ya voy A ver, a ver, a ver A ver Ahí todo el resto, todo el resto, todo el resto Vale Vale, ya, mira ¿Tú voy a tener un misil de reconocimiento? Tengo un misil de reconocimiento Ahí va Pero, ¿dónde? Pero, tío Pero, Wiki ¿Dónde vas? No sé Tío, pero, ¿estás ciego? Espera, es que no veo el edificio, tío No veo el edificio Me voy a tener que poner gafas, tío Gafas de verde lejos Joder, pero de verde lejos De lejísimo, yo creo, eh ¿Te cuento un chiste? ¿Pero a dónde vas? ¿Te cuento un chiste? A cuento de uno Esto va uno a la óptica Sí Vale Y le dice Mira, es que Me gustaría Ponerme, comprarme una gafa Dice ¿Pero qué la necesita? ¿Para ver de cerca? Dice No, para verlas por aquí Por la provincia de Toledo Hostia Hostia Hostia, chaval Dios Bueno Darle like Favoritos Y nada Cerrar el vídeo Porque es que ya no hace falta Que veáis más Cerrar el vídeo Que estáis muertos todos Ahí estáis A ver, estamos en un ataque Vamos, de Epilepsia Dime que han muerto ¿Me has suicidado? Toma Que te pone perdedor Sí A mí también Porrón de mierda Pero porque te he enchufado Mira, ¿ves? Hemos muerto una vez cada uno Pero me cuenta a mí como victoria Vamos Te contará lo que quiera yo No, no, porque pone baja Es una Ahora, a ver si no nos echa De la partida, eh Sería lo suyo que nos echase, ¿no? Estaría bien No se sabe No se sabe, Wiki Ya sabes que no se sabe Este juego es así de mágico Que se toma Se toma Eh, eh A ver, se nubla Se nubla esto A lo mejor empieza, eh Vale, 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 ya Nos pone Nos pone Te pone a ti Porque a mí de momento no Que sí Ah, sí, 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 sí Vamos, vamos Vale, vamos, vamos Ahí estoy con la porra Te voy a dar con la porra, Wiki Decirte, Fargan Sí Decirte Decirme Que tengo mucho peligro con los aviones Más peligro tengo yo con los misiles Y con la porra Con la porra Así que ten cuidado, eh Me voy a coger aquí una cosita ¿Qué vas a coger? Nada, una cosita que hay por aquí No valen cazas, eh No jodas, no hay cazas aquí, cabrón Ya te veo las ideas que tienes Yo voy con mi avión rosita a la muerte, Fargan Ah, sí, 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 sí Tu avión rosita es mortífero O sea, yo de mi avión rosa no me separo Está muerto ahora, de hecho Está muerto, sí, sí Porque metió los dedos en el enchufe Exacto La lengua en el enchufe Uy, uy, uy ¿Dónde estás? Ahí es, Wiki Uy, qué poquito te ha faltado Uy, qué poquito te ha faltado a ti, amigo Y a ti, y a ti, amigo Y a ti, amigo mío Que solo tengo que encontrar leña Sí, sí, pues ya verás Venga, venga, ven Ven, valiente Vaya voy, vaya voy ¿Ves demasiado valiente? Soy demasiado valiente Sí, me lo hice a mi madre ¡Sí, me lo hice a mi madre! ¡Ay! Me han matado, tío ¡Oh, Dios! Pero te he matado ya a ti, tío Pero por el perdedor Somos perdedores todos Sí, sí, somos perdedores Me cago en todo, tío Te había endiñado, tío Me hayas endiñado Pero bueno, mira, a ver Te cuenta cómo baja a ti Porque me has matado tú a mí primero Claro, es que te he matado primero Me ha salido hasta los 50 puntos Que das 50 puntos de mierda Das por matarte, Wiki Eso sí que es triste, ¿eh? Yo doy 1500 millones ¿Qué vas a dar? A mí me matas y subes al nivel 300 Yo ya estoy en el 300, ¿no? Me falta Pues si me matas ya Te echan, te banean Te banean, Wiki, ya Porque dicen que has usado DNS de esas Si me matas a mí Flyers, no snipers ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado clarísimo, Fargan Voy a coger este avión de aquí Que tiene buena pinta Tiene pinta de ser majo Y el verde me da buena suerte ¿No vas a coger el rosa? No, voy a coger el verde Pues si el rosa es el poder, tío Pero el verde es el swag ¿Me entiendes? Hay dos La vida se divide en dos cosas ¿En qué? En dos clases de personas A ver, dime Las personas que son fuertes Y las que tienen swag Y si yo tengo las dos cosas Pues yo tengo las dos cosas Y los panaderos Que hacen pan todo el día Y el pano está muy bueno Y tenemos que comer pan todos los días Se divide entre esas tres clases de personas Que lo sepas Vale, aquí estoy, eh Estás ahí, ¿no? Aquí estoy Da la vuelta, da la vuelta Que te quiero reventar la cabeza Vamos, cabrón Vamos Vamos Uy Vale, vale, vale Sí, ¿eh? ¿Eh? Te he oído como se te han encogido los huevos Los huevos se me han encogido a mí Por favor Bueno, la verdad es que los tengo como pasos Pero escucha Eso ha sido porque he pasado muy cerca Y me ha pasado el misil muy cerca Claro, claro, claro ¿A dónde vas, tú? Ah, bueno, bien ¿Dónde estás? Vale Dios Madre mía ¡Puta vida, Tete! ¡Hirrano! Ya lo han muerto, ¿no? Yo estoy vivo, yo estoy vivo ¡Cago en todo, tío! Fargan, Dios Me ha cago en una palmera Quería que ha habido más recta por ti, tío Bueno, Fargan La clave está en ir recto, tío La clave está en que eres muy malo, Fargan La clave está en que vas a morir Entre tener el sufrimiento ¿Ah, sí? Sí Voy a hacer una técnica Has ganado porque me he estrellado, eh Que conste Eso no tiene mérito, eh ¿Cómo que no? ¿Te he esquivado? No, eso no tiene mérito, lo siento Fargan, te voy a hacer una cosa No tiene mérito, lo siento Dime, cuéntame Una técnica, Fargan ¿Milenaria? Las vamos a hacer dos personas ¿Milenaria? Sí, es milenaria Y la otra persona que las hago hacer Está muerta La maté yo, de hecho, ¿no? ¿Fue la que me mandaste a matar? Exacto O sea que solo la sé yo, esta técnica Bueno, la verdad es que me la contó antes de morir Pero bueno Me lo llevaré a la tumba O sea que, Fargan Eh, yo no te quiero decir nada Pero esa tienda, esa tienda milenaria ¿Tienda? No, esa técnica Esa técnica milenaria ¿Qué pasa? ¿Que no hay tiendas milenarias ahora? Tiendas milenarias, es lo que tú quieras Pues ya está Pues yo digo tienda A ver Estoy atento La que te voy a liar Estoy muy atento Tan atento que Estoy por tirarte un misil ya Que seguro te lo comes, mira Tira, tira Vale Bueno La técnica milenaria Espero que me funcione, Fargan ¿Te va a funcionar o no? Yo creo que sí me va a funcionar Nunca se sabe Vamos para arriba, vamos para arriba Despegue Despegue milenario Despegue milenario La técnica milenaria ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Pero te he matado! Y me he matado yo también, tío Es que ¡Qué puta mala suerte tengo, tío! ¡Qué mala suerte tengo! Pero tu técnica milenaria Tampoco ha sido muy buena Es que no hemos dado tiempo a hacerla, Fargan O sea ¿Sabes? Si duras un par de un segundo Con el avión Pues me hubiese dado tiempo a hacerla Pero bueno Tampoco ha durado mucho, Wiki Es que Has hecho sumarme tú Me has sumado ahí como Si fuese un Un conejo, tío Cuando la das las largas ¿Sabes? Sí, sí Que está Así con la cabeza Poniendo uno para otro Exacto, exacto Pues así me he quedado, tío Puto Fargan Me ha metido el bazooka, tío En la boca, tío Sí, sí Es que yo he muerto y todo Porque has pasado tan cerca a mí Que me he reventado a mí mismo ¿Sabes? Reventado los intestinos Los intestinos delgados Y el grueso también El delgado El grueso y el estrecho, tío El intestino estrecho El intestino estrecho Intestino Oye, di intestino muchas veces, tío A veces no te sale Intestino 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 Dilo, dilo, dilo Dilo muchas veces, verás Intestino, intestino Pero lo estás diciendo mal ya Intestino, intestino Esto es lo que estás diciendo, tío No te preocupes Puedes poner por los comentarios Intestino Intestino Para todos aquellos Pero muchas veces Hasta que se escriba mal Wiki, wiki, wiki Wiki, wiki Hostia, que me estrello tú Casi me estrello nada más empezar He de decir, wiki que hayas estado cerca Están cerquita, eh Vale, tengo las ruedas y la gente dirá ¿Por qué no metes las ruedas? No las meto porque me valen para aterrizar ahí en la plataforma Ah, vas a hacer la técnica del aterrizaje Vas a hacer la técnica de la grapadora La grapadora mágica La grapadora de la muerte Hola ¿Dónde estás? Mierda, tío, siempre paso por al lado, tío Pero tío, Fran, ¿por qué vas por ahí? O sea Porque quiero hacerlo bien Tú no ves el punto azul en el mapa que soy yo, tío Sí, sí, lo veo, lo veo Pero es que, fíjate, esta es la técnica milenaria, eh La tuya no vale para nada, eh No, la tuya, ¿sí? Atento, eh Vale, vale, vale Por ahí viene Por ahí viene Técnica milenaria Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Técnica milenaria, la técnica milenaria, la técnica Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué poquito te ha faltado con la técnica milenaria! Te ha faltado, te has visto jodido, eh Mira, me has hecho un nuevo corte de pelo, ahora sí que sí Me has dejado más aplastado el corte de pelo, eh Me has dejado hasta ese, eh Sí, sí, sí Ahora me la voy a jugar más Es que me la suda, mira Ahora me la juego más, eh Me la juego más, eh Es que me la suda, es que no me vas a tocar Están llamas de baila Están llamas de baila ¡Eh! Uuuh, vale, vale, vale Estoy tanteando, estoy tanteando el terreno, wiki Porque cuando tanteo, el que tantea, mmm Buen árbol le cobija Así que ten cuidado Bueno, vale, yo te espero aquí Chote Mira, 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 mira Vamos para allá, vamos para allá Pero ¿a dónde vas tan alto? Si es que parece que vas a coger setas, hijo Reventar ¡Oh! Y te ha matado, ¿no? Tío, o sea, que es falso Mardo con el pico del avión, tío ¡Toma! ¡Toma! Lo he hecho aposta Esta era la técnica milenaria Es la técnica del aguilucho encogido Que es Te mueres, te encoges Y te doy con el pico del avión Mardo con el pico del avión, tío Que lamentable Oye, pero esto cuando termina Porque si estamos perdiendo todo el rato No, esta creo que es la última ya ¿Esta es la última? Sí, porque vamos empatados, creo Vale, vale No, no, no vamos empatados No sé, me suena a mí que sí Tú me has matado una vez, ¿eh? Bueno, es igual Falgan Dime ¿Quién gane esta gana? ¿Qué te parece? No, 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 no ¿Te quieres jugar? Voy a ganar yo ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo ¿Seguro? ¿Quién gane esta gana? ¿Eh? ¿Te la ha todo hecho? Yo te digo que voy a hacer mi técnica Dime ¿Quién gane esta gana? ¿Te la apuestas o no? Eh, Falgan Te la apuesto Pero si hay más rondas ¿Te la apuestas o no? No, no No hay más rondas Quien gane esta gana Ah, o sea ¿Quieres sacarlo aquí? A la de todos Nos la jugamos a una carta Que espabila Vale, no, a la que me toca a mí el avión ¿A una carta o qué? Venga, ¿a una carta? Hijo de puta Uy, chaval Uy, chaval ¿Qué haces, Wiki? ¿Qué? ¿Por qué vas tan alto? ¿Por qué sí? ¿Por qué te tiras en paracaídas, Wiki? ¿Dónde está Wiki? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No me puedo creer! Venga, te dejo Te dejo Otra oportunidad No lo sé si ya te ha acabado Ah, pues he ganado entonces No, no, no A ver que no ha ganado ¿A ti qué te pone? He ganado yo No, ¿qué te pone? ¿Ganador? No ¿Me pone ganador? ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¿Sabes por qué? Porque al ser empate Tengo más bajas que tú ¡Qué cerdo que es, chaval! Mira, ¿cuántas bajas tengo? No sé, es lamentable esto, eh Ah, mira, sí, bajas Uno, uno Y tú, ¿qué? Una, una baja tú también, ¿no? No, yo, eso es muerte ¡Ah! No tienes bajas Y yo tengo dos bajas Wiki, gracias por participar Pero el maestro soy yo Está clarísimo, ¿no? ¿Sabes? Tú cuatro bajas y yo una Eso es mentira ¡Oh, chaval! Claro que sí Porque las demás me he suicidado ¡Falso! Que las demás me he suicidado Pero ya a ti sí que te he matado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué falso! ¡Oh, oh, oh! Wiki, no pasa nada Wiki, no pasa nada, ¿eh? Venga Nos vemos En los bares